Choque, Ana María Aldón mata a Rocío Flores con una espantosa verdad. Este lunes primero de mayo ha sido bastante movilizante para Ana María Aldón, 45 años, desde el plató de fiesta, puesto que ha tenido que responder a varios frentes, el primero y más importante es la razón por la que Gloria Camila ha sido la gran ausente en la primera comunión de su hijo. José María, fruto de su relación con José Ortega Cano. Por si eso fuera poco, también se ha armado un debate entre los colaboradores sobre supervivientes sobre si la visita de familiares en Honduras es un hecho que los beneficia o que los perjudica al fin. Ana María Aldón ha relatado su propia experiencia concursando al lado de Rocío Flores, 25 años, hace algunos años. Lo más difícil para la diseñadora de la aventura en Honduras fue la convivencia con Rocío Flores, no tanto por la joven en sí, sino por todo lo que estaba alrededor. En primer lugar, no eran dos personas completamente cercanas en la familia. Apenas tenían trato y de repente se esperaba que compitieran prácticamente juntas. No hay una cosa peor que entrar en un reality con familia que no es ni tu propia familia, expresó en fiesta. Por otro lado, los encargados de defender tanto a Ana María Aldón como a Rocío Flores eran Gloria Camila y José Ortega Cano, que en realidad se inclinaron por tirar más beneficios a la hija de Antonio David Flores que a ella. Eso le censuró cientos de estrategias que la diseñadora podría haber armado de jugar sola. Por el contrario, debía estar casi acoplada a Rocío. Si se está vendiendo que somos familia, uña y carne, la tía, Gloria Camila, la sobrina y yo en medio. Ni siquiera tenía idea de dónde vivía Rocío, ni una relación estrecha con ella, contó aquel año Ana María Aldón para la revista Lecturas. Fue entonces cuando Gemma Aldón salió por primera vez públicamente a dar la cara por su madre y quedó en evidencia la mala relación que tenía con Gloria Camila. Unas tensiones que terminaron por fracturar a toda la familia en el presente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.